Cuando yo compuse esta canción, no sé si estaba loco, pero yo nunca fui ni fumador ni nada para ser marihuanero, pero algo así por el estilo estaba como Nandito Tafurro. Y yo le hice esta canción a una mujer, lo más hermoso, fue la canción que me grabara Beto Zabaleta, ¿qué dice? Cuando estoy contigo, siento que tengo el mundo en mis manos, no me creo ni yo mismo, la forma en que te estoy amando, ay, no me creo ni yo mismo, la forma en que te estoy amando, ay, te pareces a ella, a la diosa Venus, la mujer más hermosa del planeta Tierra, mujer sin igual. Y eres como una estrella, que alumbra el firmamento, y en mi paso el camino, que está lleno de piedras, para no repensar, díganme si es pecado, querer así, querer así, todo. Yo no soy un dios, pero un mortal, si soy, con un corazón grande para amar. Que no me quiten las fuerzas a mi alma, que a mis ojos la pinta para verte, que no le quiten las esperanzas a mi sala, porque no quiero tener mala suerte, mejor prefiero que te vayas callada, antes que digan que tuve que perderte amor. Porque al lado tuyo encuentro la felicidad, la felicidad, la felicidad, yo tan solo busco que me des tu amor, que me des tu amor, que me des tu amor. Oye, Tatiana Carraquilla, lista. Oye, Marcos Díaz, el pintujo de Buena y Chuto Díaz, los quiero mucho. Oye, Marcos Díaz, el pintujo de Buena y Chuto Díaz, Dios, apuesto por mi camino. Ahora es el que te quiero, y sé que también me quieres lo mismo. ¡Ey yo! Y sé que también, y sé que también me quieres lo mismo. Y le digo, aquí tiene, a la mujer de mi ensueño, la que me quita el sueño, y aun estando despierto me pone a soñar. Y ella es el aliciente, de todita mis penas, la que cura mis males, salvación bendita, mi ángel guardián. Y díganme si es pecado, querer así, querer así, querer así. Yo no soy un dios, pero un mortal sí soy, con un corazón grande para amar. Que no le quiten las fuerzas a mi alma, y a mis ojos la vista para verte. Que no le quiten las fuerzas a mi alma, porque no quiero tener mala suerte. Mejor prefiero que te vayas callada, antes que digan que tuve que perderte amor. Porque al lado tuyo encuentro la felicidad, la felicidad, la felicidad. Yo tan solo busco que me des tu amor, que me des tu amor, que me des tu amor. Plomo, 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 plomo.